Buenas, me llamo Karen, soy coordinadora de Haciendo Camino de la región de Pampa de los Guanacos, Monte Quemado y Taco Pozo Chaco, en donde acompañamos a un poco más de 200 familias. Actualmente tenemos a nuestros centros cerrados debido a la cuarentena obligatoria, pero gracias a la autorización de las autoridades municipales de cada ciudad, podemos realizar visitas domiciliarias para cada una de nuestras familias. En estas visitas hacemos entrega del pañal o la leche, según corresponda, pero también intentamos llevar información acerca del coronavirus y de otra de las problemáticas que atraviesa la región, que es la del dengue. En cada visita se hace entrega de kits para el aseo del hogar y de la higiene personal, que contiene ov, espirales, jabón, lavandina. Si bien nuestra visita debe ser en cuestión de tiempo reducida, intentamos charlar con nuestras familias para saber cómo están, intentamos llevar tranquilidad, calma, mesura, y bueno, entendiendo de que es un contexto complejo en donde tratamos de reforzar el pedido de quedarse en casa.